Andy, escuchá, si no me bajás a la marca, quedate ahí para el pescador, que te la piden, boludo, quedate de nuevo Eh, Sean, seguilo Eh, uno con uno en el área Marcamos de atrás Cambiá, Sean, cambiá con Chilo, cambiá con Chilo Bien Nada, nada, bien, 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 bien ¿Cómo hacemos los cambios? Buscá la Fandy, buscá la Fandy Dale, sacá el equipo, sacá el equipo O arriba, o en la banda Arriba o en la banda Deben estar con la dos bandas Bien 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 Eh, muchachos, tenemos que estar atentos a la cuadra, dale Quedan las dos en el medio del arco, dale, que putzazo Bien Bien, Fandy, bien chupá Bien 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 Vábalo, camiá en el arco Bien Tommy Vale, cambiamos la banda y en la arriba Una, 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 una Vábalo, 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 vábalo ¡Gracias! Chino, ¿está bien? Es uno con uno, Chino, vos libre El 12, agarrá juego con el 12 Agarrá juego con el 12, vos chino libre ¡Bien, Chino! ¡Seguilo, Juaco! ¡Bien, Scott! ¡Dale, Mauri! ¡Dale, Mauri! ¡Dale, Mauri! ¡Corre! ¡Te vas ahora! ¡Te vas! ¡Bien! ¡Dale, Mauri! ¡Dale, Mauri! ¡Cambio, Pechera! ¡Gracias! 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 ¿Cambiaste de trabajo? ¡Está bien! ¡Estoy versátil! ¡Gracias! 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 ¡Ale, Línea, Línea! ¡Ale, Línea! ¡Están y, ¡están y! ¡Están y, están y! ¡Mauri, pie! ¡Línea, Línea, Línea! ¡Línea! ¡Línea! ¡Línea, casi acá! ¡Salo, salo! ¡Te llegan! ¡Anda, Rezo! ¡Anda! ¡Mauri, eh! ¡Línea, eh! ¡Se pasa en mía, línia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, pollo! ¡Dale nosotros! ¡Dale! ¡Qué vuelo! ¡Andale! ¡No soy izquierda! ¡Dale, volamos! ¡Dale, Vicky! ¡Dale, Vicky! ¡Fuele, fuele! ¡Bufa! ¡Fuele, fuele! Sin pelota, jueza ¡Dale! ¡Ven a venir acá! ¡Ven a venir acá! ¡Fuele, juez! ¡Dale! ¡Fuele, juez! ¡Fuele, juez! ¡Fuele, juez! ¡Fuele, juez! Salí, 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 salí. Muy bien, Chino, muy bien, Chino. Dale, Boris, dale, Boris. Quedate, quedate, Juan y Scott, quedate. Vamos, dale, dale, dale. ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Sacá! ¡No! ¡Sacá, sacá, sacá! ¡Sacá! ¡Sacá, saldí, saldí! ¡Bien, buen! Bien, Boris, se des eso. ¡Bien, buen, buen, buen! ¡Podemos avisear el área, dale! ¡Fue, está atrás! ¡Adá, atrás! ¡Iran, plan! ¡A ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gol! No lo filmo. Disculpen chicos, no llega a agarrar el gol. ¡Dale, dale! Dale, seguimos igual, dale, ordenaditos atrás. Dale, gordo, bajá. Dale, dale, Juan, y dale. ¡Eh! ¡Eh! Está solo a jugar con el medio, Nachito, cufa, hay que ayudarlo. Ricky, ojo que si vienen por acá, ojo a la espalda. ¡Vamos! ¡Pasa! Bien, está bien, está bien, dale, dale, nos salvamos, dale. ¡Bien, chicos! ¡Mányos! ¡Bien! ¡eeeeee, bora Ricky! ¡Baina, Nacho, Nacho! ¡Baina, Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Ricky! ¡Vale! ¡Vale, Ricky! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Dale, dale. No pillamos bolude a ese, dale. ¡Bien Fandi, bien! ¡Volemos, rolemos, rolemos! ¡Bien Juan y bien! ¡Sacasalo, sacalo, sacalo! ¡Bien! ¡Bien, bien, Nachito! ¡Bien! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Van a ganar! ¡Alay Nachito, dale! ¡Eh! ¡Todo, todo! ¡Vamos, palo! ¡Segundo! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Cian! 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 ¿Viste que te dije? ¡Tienes que entrar! ¡Bien! ¡No, no podés! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, bota otro! ¡Cierre ese galo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dame! ¡Vale, dame! ¡Vale! ¡Vale, dame! ¡M reflexión! ¡Ahichat! ¡Ten! ¡Ciad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Siiie, M festivals, sí, ¡sí, sí! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Arriba! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡No podemos ir! ¡San! 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 La pilota, la pilota Muy bien, el gol Muy bien, el gol El 2, el 2, el 2 El 2, el 3, el 1 El 2, el 1 Dale, dale, dale Dale, dale, dale 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!